Aunque apelará sentencia de cárcel, Abel Nazario asegura está listo para cumplir condena. Esta vez pandemia del COVID-19 provocaría aumentos. Comer será un lujo mientras se duplican los beneficios del pan. Bueno mis amigos, hablemos precisamente de esa nueva ayuda económica que viene para, mire, que 854 mil familias van a empezar a recibir una nueva ayuda económica a través de los fondos del pan. ¿De qué se trata? Vamos a ver los números que me parece que es importante. Estamos hablando de cerca de 600 millones que se van a distribuir entre todas las familias que reciben ahora mismo los fondos del pan. Por ejemplo, algunas ideas de cómo va a funcionar esto para que usted pueda hacer sus cálculos allá en su casa. Si usted vive solo y recibe actualmente cerca de 112 dólares aproximadamente de beneficios para ir a comprar alimento, eso básicamente se va a duplicar, va a recibir 234. Si son dos en su casa, recibe aproximadamente 216 dólares, subiría a 430. Destaca un punto, esto es sujeto, puede ser un poco más, un poco menos, sujeto a sus condiciones muy particulares, ¿verdad? Porque cada caso es particular. Pero, por ejemplo, si son tres en la casa, fíjese, usted recibe aproximadamente en cheques para alimento 315 dólares. Esto podría duplicarse hasta 615 y en el caso de las familias que son cuatro en los hogares, papá, mamá y dos hijos, aproximadamente 400 dólares para alimento, ahora recibiría casi 800, 782 dólares para ser específicos. Mucho dinero que va a llegar a las familias que más lo necesitan en Puerto Rico para alimentarse mejor. Vamos a hablar de ese detalle que me parece importante y vamos a hablar con el secretario de la familia precisamente para ver cómo usted puede recibir ese dinero lo antes posible. Y por último, y no menos importante, los viejitos, los de mayores de 60 años, 65 años, que reciben aproximadamente 100 pesitos, 112, aumentará a 234. Y fíjese, por otro lado llega otra cantidad de dinero adicional y este caso es en el Departamento de Salud, en el Departamento de Educación, perdón, 912 millones adicionales para educación, 3.000 que tiene de presupuesto base, 4.000 que le dio FEMA para la restauración de las escuelas, 1.000 millones que le dieron adicional para atender el tema de la pandemia y ahora 1.000 millones de dólares más. Si no agreglamos las escuelas ahora, no las arreglamos nunca. Así que arranquemos a jugar pelota dura. Bueno, mis amigos, gracias por su sintonía. Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Arrancamos el juego rápido. Aquí está el equipo completo, Yolanda Vélez Arcelay y don Alex Delgado. ¿Cómo están los dos? Saludos, Felinán, Alex, a los amigos. Un día de hoy como hoy, obviamente, estamos celebrando la abolición de la esclavitud. Estamos aquí trabajando duro. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, yo creo que yo nunca he celebrado la abolición de la esclavitud, que no está trabajando. Yo tampoco. Bueno, pero qué bueno que tenemos trabajo para compartir. Bueno, ¿qué les parece más ayuda económica para la gente más necesitada? 850.000 familias aproximadamente reciben hoy los fondos del PAN. Ahora se va casi a duplicar y sigue llegando dinero para educación. ¿Viste eso, Yolanda? Bueno, es que lo que ha pasado a nivel mundial y en Estados Unidos también ha disparado hacia abajo familias de clase media que han rozado y están ya dentro del margen de pobreza. Y Puerto Rico, obviamente, pues no es la excepción. El hecho es que es maravilloso que dupliquen esto por un tiempo, claro está, pero hay que recordar que van a haber medidas económicas que no tienen control, ¿verdad? Nosotros, aparentemente, que van a disparar la inflación y en cierta medida mucho de lo que se aumenta es un modo para amortiguar el golpe inflacionario que del costo los muelles. Cada vez es más costoso traer alimentos a Puerto Rico a través de estas compañías que se fusionaron y hay quien planteó que es un monopolio. Esa es la realidad. Alex, ¿cómo lo ves tú? Como tú dices, dinero en cantidades industriales, mi preocupación, ingresos no recurrentes, gastos recurrentes. O sea, estos aumentos que vamos a tocar... Cuando después la gente se tenga que ajustar otra vez. Exacto, esos aumentos que vamos a tocar más adelante, esos aumentos muy poco probables que eventualmente bajen. Muchos llegan y se quedan, pero muchos se van. Ayuda remediativa, que no se supone que sea para que te quedes décadas con eso, ¿no? Bueno, ahorita vamos a profundizar un poco más y le vamos a estar presentando los detalles de cómo usted podría beneficiarse de estas ayudas económicas. Pero antes tenemos con nosotros, vía remoto, a el ex senador y ex alcalde del pueblo de Yauco, el amigo Abel Nazario. Abel, ¿cómo estás? Bien, usted, saludos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde estás? ¿Estás en Yauco? Estoy en Ponce ahora mismo. Estás en Ponce. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está la familia? Después de todo lo que, bueno, de todo lo que ha sucedido ya oficial, una sentencia de año y medio de cárcel. ¿Estás preparado, Abel? Sí, pues, sí, estoy preparado. Lógicamente es un proceso duro para cualquier familia, pero hay que estar preparado y con la mente tranquila, porque nada negativo puede entrar a mi mente. Eso puede estar seguro de eso. ¿Cómo puedes atender, verdad, los sentimientos que deben estar dentro de ti cuando el propio juez dice que la sentencia incluye en su relato que no hubo beneficio personal, económico, pero que sí te beneficiaste políticamente al ponerte a entregar los cheques en aquel momento determinado que no debiste hacer? ¿Tú reconoces el error? Ahora ya, fuera de la sentencia, habiendo pasado esto, ¿reconoces ese error? ¿Fue un error tuyo en un momento determinado? Si fuera por entregar el cheque, la gente, los alcaldes o los funcionarios tuvieran medio país preso, ¿sabes algo ridículo? Bueno, pero usar personal para labores políticas, personal del municipio. ¿De qué está hablando tú, Yolanda? Eso no está. Eso es lo que está planteándose, esa medida, y unos ajustes que se hicieron. Pero pregunto, pero pregunto, pero pregunto, pero pregunto, pero pregunto, hay dos, hay dos casos, Abel, Abel, perdóneme, hay dos casos, el segundo caso, ¿se resolvió o todavía está en proceso? No voy a hablar del segundo caso, no se puede hablar del segundo caso, está prohibido. Hay una mordaza, ok. Pero hay dos casos, hay dos casos, todavía queda uno pendiente. Pero si ustedes lo saben. Está bien, pero es una pregunta sencilla. Por favor, yo acepto la entrevista, como la han aceptado todas, pero con la mayor, usted pregúnteme del caso que pasó, pero no me pregunten del caso que viene, porque usted sabe que me meto en una sanción. Es simplemente para aclarar cuándo es el calendario, cómo es el calendario, porque ocurrieron dos situaciones. Pregúntale, pregúntale a mi abogada, porque realmente... Y en términos de los acomodos, porque sé que su padre tiene 97 años, tiene Alzheimer, y obviamente usted es la persona que lo custodia, ya su señora madre murió el año pasado, pero ¿ha hecho los ajustes familiares? Se están haciendo para eso precisamente el espacio que el señor juez dio. Dio 60 días y eso es lo que yo voy a hacer. Estoy trabajando para eso, se va a cumplir. ¿60 días empieza? Empieza la sentencia. Como buen año que soy. ¿En 60 días? Sí, en 60 días, el 19 de mayo, específicamente yo tengo que reportarme a una institución en el estado de la Florida, que será asignada por el viro de prisiones, que es el responsable de asignarme a donde es que estaré yendo finalmente. A ver, ¿usted piensa apelar la decisión de este tribunal o no ha tomado esa decisión todavía? No, se ha tomado todavía, es una decisión que los abogados, recuérdate que una apelación tiene que tener base jurídica, y de acuerdo a lo que sucedió en el juicio, porque no es la sentencia lo que se apelaría, sería la decisión del jurado. Y obviamente eso tiene unos elementos entre hechos, que los abogados son los que tienen el expertise en esto. Ellos tenemos, nos quedan 11 días dentro del término, pues ellos lo consultarán conmigo y yo finalmente tomaré la determinación. Una pregunta más para pasar donde Alex. Con mucho gusto. Le pregunto si en la conversación que ha tenido con los abogados, esta sentencia de año y medio, resulta como las otras sentencias, que si por buen comportamiento o trabajo dentro de la propia cárcel, etc., etc., ayuda a reducir la sentencia. ¿Lo ha discutido con sus abogados? No, pero aparentemente por lo que he estado leyendo, informándome del sistema, porque esto es algo nuevo para mí, es que aparentemente tanto por ir al día en que voy a la institución para comenzar mi sentencia, aparentemente hay un descuento según las reglas federales, y posteriormente, en el caso de que trabaje, que es una opción que tenemos allí, porque estudios a mí no me aplican, porque ya yo tengo estudios o graduados, así que lo que tendría que hacer es trabajar, también me descontarían unos términos, pero eso es lo que se trabaja con el penal, el socio penal que atiende el caso de uno. ¿Qué ha estado haciendo los pasados meses? ¿De qué ha vivido? ¿Cómo ingresa dinero para subsistir? Sí, he estado haciendo 20 cosas. Primero estuve, como ustedes saben, trabajando en el restaurante un tiempo, el amigo Frankie murió en un accidente de tránsito el día antes de las elecciones, así que posteriormente a eso, pues me dediqué a vender productos de farmacéuticos, estuve en diferentes sitios haciendo trabajos pequeños, y con eso es que me he sostenido. Y una vez cumpla su responsabilidad, su sentencia, ¿se visualiza en el campo privado o visualiza, no descarta quizás, trabajar de algún modo en la política nuevamente, regresar a la política? Bueno, primero en el campo público, con las reglas del país, al tener una comisión federal, no puedo ocupar cargo público alguno, ni trabajar en el gobierno, y no espero jamás tener ningún contrato con el gobierno de Puerto Rico, ni con el gobierno federal, ni siquiera con sus perfugios, creando compañías para hacer todo lo que se tradicionalmente hace. Eso está totalmente descartado. Me dedicaré específicamente a la academia, al trabajo comunitario y al trabajo privado. A ver. Lo que estoy haciendo no me gusta, así que es a mí. A ver, ¿te arrepientes de haber entrado en la política todos los años que le dedicaste a tu pueblo, al Senado? No, para nada. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Mira cómo has terminado, chico, tener que ir a la cárcel ahora por resolverle problemas a la gente, en gran medida, en algunos casos. ¿Valió la pena? Porque fíjate, yo creo que aún en la sentencia, cuando tú, yo quisiera que tuvieras mi teléfono por miles de puertorriqueños y puertorriqueñas de todas las ideologías que están conmigo, que siguen allí, que están en un instante, porque saben que sí, no sé. Eso está claro. A ver, usted... A ver, estamos teniendo un poquito de problemas con la señal. Mira si te puede mover un poquito para el frente, o algo así, para... A ver, si puede moverse un poquito, pero usted había hablado de escribir un libro, un libro que podría hacer temblar a muchos, ¿no? ¿Quedó, lo dejó, lo colgó, o va el libro, como quieran? Sí. Si nos puede repetir, porque no se ha entendido. El libro, a ver. Mira, yo no voy a publicar ninguno para que todo termine, pero sí. Oye, ahora sí. Escucha. Hay dificultad. Sí. Sí. ¿Va o no va el libro? Sí. Claro, sin duda alguna. Sin duda alguna va el libro. Va el libro. A ver, por último, te dejo. Me despido de ti y te quiero darte las gracias por la oportunidad que nos das de conversar contigo. Va siempre, siempre, a ustedes siempre. Siempre te hemos guardado mucho respeto aquí. Ahora, te pregunto, ¿te sentiste abandonado por tu partido al final del juego? O sea, fueron muchos meses. ¿Quiénes estaban al lado tuyo cuando en los momentos más difíciles? No, el partido de mucha gente. El partido de mucha gente, es verdad. Mucha gente. Casi toda la base política. Casi toda la base política del PNP. En todos los rincones del país. Compañeros alcaldes, compañeros legisladores, gente de otros partidos. Que me enviaron cientos de cartas al tribunal. Bueno, lo señaló que en su vida nunca había visto a un acusado que tuviera tantas cartas de respaldo y de expresar quién era Benastar y el vuelo señaló, pero una cosa... Fueron cientos y cientos de cartas que la abogada me tuvo que decir, ¡Vale, vale las cartas estas! Bueno, a ver, no tengo más tiempo y la señal se ha complicado. Bueno, te deseamos lo mejor, que puedas salir pronto de toda esta odisea y que, bueno, que cuando te puedas ir recuperando, cuando salgas de todo esto y regresar a la normalidad y echar para adelante como cualquier otro hermano puertorriqueño. Cuídate mucho, seguiremos hablando. Gracias, gracias. Un abrazo. Bueno, voy con Margarita. Margarita tiene más información para ustedes. Así es, Ferdinand, al regreso no huele bien, así que prepárese a pagar más. ¿En dónde y por qué? Ya le decimos. Una de cal y otra de arena. Y es que mientras de un lado restan, por otro anuncian beneficios nuevos para aquellos que reciben el pan. ¿De cuánto estamos hablando? Usted no se despegue de ahí.